ah el color de las tranvías verde y blanco los colores de australia pero otros cambios están decorados con diferentes colores y diseños qué bonito los colores de esa tranvía y ahí viene otra esta está decorada con anuncios las tranvías solamente funcionan en la ciudad y en otros municipios que están cerca de la ciudad no van tan lejos los que van lejos y cubren todo la ciudad de melbourne el estado de victoria son los trenes en el centro de la capital es raro ver buses la verdad la gente viaja más en tranvías bien cómodo va ese chuchito